de todo un poco. Bueno, ya estamos de regreso en de todo un poco y antes de seguir con hablando con Andrés, vamos a ir con Andreina que nos trae una entrevista a un joven guitarrista que tiene una muy bonita historia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andreina Carrizo y estamos en Telemundo y hoy tengo una entrevista muy, pero muy especial. Es un niño que está triunfando en los Estados Unidos de Venezuela. Empezó a tocar guitarra desde los cuatro años y ese amor lo ha llevado a ser un artista con once años. Él es Francisco Javier Cárdenas. Bienvenida a Telemundo, Francisco. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti y a tu mamá y a tu papá, que son grandes amigos también, pero quiero que te conozcan también la gente de Indianápolis y de todos los Estados Unidos y de Telemundo por todo lo que has logrado, Francisco. Hace poquito te vimos en presentación nada más y nada menos que con Alejandro Sanz. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. No, bueno, fue todo, fue todo increíble la experiencia. Obviamente, otro nivel, una experiencia que nunca voy a, que nunca voy a olvidar. Y no, bueno, súper increíble y súper hermoso. ¿Te lo creíste? ¿Te lo creíste en ese momento? No, 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 increíble todo, la banda, todo, todo el mundo, muy bonito. ¿Cómo haces para tener tiempo, Francisco, entre los estudios y tocar guitarra? Porque ¿cuántas horas practicas tú este instrumento? La guitarra, lo mínimo que estudio es una hora, lo mínimo, pero usualmente estudio hasta dos horas y, bueno, ahí se, ahí las cosas que yo hago es básicamente apartar el tiempo después de venir de la escuela, me voy para la casa, ahí descanso un rato y avanzo con la guitarra, lo que sea. Buenísimo. Me voy para el karate, me devuelvo y aún sigo con la guitarra ahí. Y todas las tareas yo las completo en la escuela para tener más tiempo off y que ese tiempo lo hice con la guitarra, básicamente. Dios mío, tiene tiempo para todo este niño y me imagino que la mamá y el papá también. Francisco, cuéntanos un poquito de G3, esa generación, ese grupo de la Gibson, ¿cómo fue que te llamaron? ¿Cómo fue esa conexión? Bueno, todo eso pasó en cuarentena, básicamente. Eso, nosotros estábamos buscando básicamente una marca porque ya decíamos que, conchale, vamos a estar buscando patrocinio, vamos a ver. Y bueno, entonces yo monté un video que se llama, de una canción que se llama Comfortably Numb, que es de Pink Floyd, y después un amigo de mi papá puso en los comentarios, que y taggeó a uno de los gerentes de la Gibson, que yo necesito una guitarra Gibson. Y bueno, fíjate que el video sí les llegó, y ahí nos empezaron a contactar, y que ahora te vamos a mandar un email, y fíjate que nos dimos cuenta que Gibson me iba a patrocinar, y me iba a meter en el grupo de Generation G3 y Generation Group. Así que todo fue muy increíble. Wow, wow. Francisco, el tiempo es cortico aquí en televisión. Gracias por la entrevista, y bueno, quiero entrevistarte después un poquito más. De verdad, mil gracias por todo lo que estás haciendo. Estamos orgullosos de que eres un venezolano de muy corta edad que está triunfando en los Estados Unidos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Buenísima entrevista, Andreina, de este joven guitarrista, Francisco Cárdenas. Vamos a seguir hablando con Andrés Bernaza, este coach consultor de lo que es relaciones y la mente humana, que es tan diferente y tan difícil de comprender. Andrés, cuéntanos, yo estaba viendo a través de tu Instagram que también tienes unas, que vendría a ser como clases o cursos para la gente que tal vez no puede tener el coaching directo contigo y tal vez sea de mayor beneficio para ellos. Sí, en cuanto al coaching, normalmente hago nueve, ocho a diez sesiones por día. Estoy muy full, así que es bastante difícil agarrarme durante la semana. Normalmente hay que agendar con tres semanas de anticipación. Por ende, lo que sí recomiendo son los cursos en los cuales hablo de todo esto y mucho más. Los pueden encontrar en comunidadexito.com. Les recomiendo el curso. Hay específicamente diseñado un curso para hombres que se llama Hombre Alfa y el curso específicamente para las mujeres se llama Universo Femenino. En estos cursos, a ver, hablo de todos estos conceptos, ¿no es cierto? Desde un punto de vista más sano, desde un punto de vista donde podemos conectar sin necesidad de juzgar a la otra persona. Entonces creo que esto es algo que se necesita mucho más hoy en día. Así es. Y explícanos un poquito qué viene a ser el curso de Hombre Alfa. ¿Qué puede aprender un hombre ahí? Bueno, los cursos están diseñados para hombre y para mujer porque a veces tenemos una forma de transitar el sentir distinto, ¿no? O a veces la selección sexual que tiene la mujer no la tiene el hombre y no. A ver, hay ciertos estereotipos, por supuesto que los hay. Pero bueno, la idea es que las personas puedan obtener los resultados que buscan y no estamos aquí para juzgar, sino para dar los resultados que las personas quieren. Pero específicamente los dos cursos están orientados en el antes, durante y el después de la relación de pareja. Yo le llamo la etapa de citas y seducción, ¿no es cierto? El cortejo, cuando estoy conociendo a la persona. Luego hacer la transición a una relación de pareja sana y finalmente mantener la relación de pareja sana. ¿Por qué? Porque estas tres etapas requieren habilidades distintas. Por ende es importantísimo que tanto hombre como mujer desarrolle estas habilidades para que puedan no solo comenzar la relación, sino que también mantenerla de un modo sano. Así es. Qué increíble, la verdad. Qué bueno que hayas creado estos cursos para que la gente tome ventaja de ellos. Bueno, ¿y cómo podemos encontrar los cursos? ¿Cuáles son tus redes sociales, Andrés? Para que lo compartas con toda la gente que está viendo. Los cursos los pueden encontrar en comunidadéxito.com, comunidadéxito.com y después me pueden encontrar en cualquier red social, Andrés Bernaza, en TikTok específicamente. Tengo el nombre de mi libro que se llama Emprendedor Moderno también, porque a mí me apasiona la tecnología hoy en día, ¿no es cierto? Los cambios culturales que estamos viviendo y tener la posibilidad de ser un emprendedor online hoy en día creo que es también una gran oportunidad. Pero eso es para otra entrevista. De todos modos, en TikTok me llamo Emprendedor Moderno. Y en el resto de las redes sociales, Andrés Bernaza. Excelente, Andrés. Bueno, cuéntanos, ¿hace cuánto salió tu libro de Emprendedor Moderno? Bueno, ese libro lo escribí en el 2015. Es un libro digital precisamente porque quiero que llegue a donde tenga que llegar. Está súper accesible, lo pueden encontrar en EmprendedorModerno.com vale un dólar. Es más, le digo a la audiencia que esté del otro lado, el dólar es simplemente para hacer una transacción, para que lo valoren y lo lean. No es para hacer dinero, evidentemente. Pero, este, si no les gusta el libro, me pueden enviar un email y le devuelvo el 100% de su dinero y se pueden quedar con el libro. Ay, qué chistoso eres, Andrés. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí en De Todo Un Poco. Ha sido un gusto conversar contigo un tema tan interesante, como son las relaciones sentimentales, la mente humana. Y, bueno, vamos a tenerte muy pronto para hablar acerca de las relaciones sentimentales, pero durante las fiestas, la Navidad, Año Nuevo, ya se viene San Valentín, ya casi estamos en el 2022. Wow, se pasó rapidísimo. Un gusto, Andrés. Nos vemos. Sí, Glo. Glo, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, gracias a Telemundo Indy y a toda la audiencia de Estados Unidos, así que les mando un beso grande y, bueno, nos veremos de nuevo tal vez cerca de fin de año. Así es, de todas maneras. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y continuamos en De Todo Un Poco. De Todo Un Poco.